Tuvimos el honor de asistir al claquetazo de la película El águila y el gusano. Dirigida por Guita Shifter, es una película que se basa en la comedia vertiginosa del autor Hugo Idiard. Su reparto estelar cuenta con la presencia de Dolores Heredia, Angélica Aragón, Fabiana Perzaval, Horacio Castelo, Ernesto Laguardia, Marcelo Alonso, Germán Jaramillo, Gerardo Trejo Luna, María Espinosa Stranchi, Alan Alarcón, Claudette Meillet, Roberto Duarte, Tamara Guzmán y Alberto Trujillo. En entrevista con la actriz Angélica Aragón, aseguró que El águila y el gusano será una película que realmente ponga a pensar al público mexicano. Tenemos la mala maña de pensar que el cine es simplemente televisión en pantalla grande o que el teatro es televisión en vivo. Somos muy flojos, reiteró la actriz. Informando para la Universidad de la Comunicación, Daphne Rendón. Informando para la Universidad de la Comunicación.